Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin, bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Yo quiero explicarles un fenómeno extraordinario en la política actual, o sea, la entrada en la política pública de tendencias ocultas previamente cerradas en el establecimiento mundial, así como la confirmación de estos vínculos, bueno, previamente poco conocidos entre las grandes empresas oligárquicas, el Vaticano, la élite en la sombra, etc. Y considerando, obviamente, el concilio papal emergente a través de este prisma de los intentos de legalizar el poder privado del llamado Estado Profundo, es necesario señalar su estrecha conexión y colaboración con el proyecto de este gran reinicio. Ahora, antes de seguir, me gustaría volver a los objetivos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, por un lado, la tarea de destruir los imperios nacionales con la Primera Guerra Mundial se cumplió con muchísimo éxito. Fíjense que la Liga de Naciones, como resultado de Versailles, se convirtió en este eslabón central del poder mundial. Por otro lado, hubo una casi falla sistémica. La revolución de octubre del año 2000, bueno, del año 1917, obviamente en Rusia, que niveló el proyecto de la Liga de Naciones a la que Estados Unidos se negó a unirse. Y como resultado de la Revolución Soviética de 1917, nació un sistema mundial socialista alternativo. Y los campeones de estos globalismos tardaron un signo en volver a su proyecto inicial, lo que incluyó, obviamente, la Segunda Guerra Mundial por medio y también la Guerra Fría. Y el colapso de la URSS devolvió la situación global a estos resultados de Versailles cien años antes. Y todo llegó a su conclusión lógica de este proyecto ultraemperialista bajo el nuevo nombre del globalismo. Pero una alianza post-soviética ruso-china echó este pique al plan. Y Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, había advertido especialmente al occidente sobre la probabilidad de este acontecimiento. Entonces, hoy, con una guerra termonuclear global fuera de exclusión debido a sus consecuencias para todo el planeta, una guerra híbrida ha tomado el protagonismo de los acontecimientos a nuestro alrededor. Y para no volver a perderse la iniciativa, los globalistas se arriesgaron a adelantarse a los acontecimientos vertiginosos, presentando al mundo su proyecto de este capitalismo inclusivo, tan abiertamente como marxista y leninista presentaron sus proyectos alternativos hace más de cien años. Entonces, durante los últimos sesenta años, los globalistas han debatido cómo llamar exactamente a este proyecto capitalismo o socialismo. El Vaticano se convirtió en el centro de la inclusión, precisamente, de la orden jesuita que se hizo con el poder tras la no tan súbita o sutil abdicación del Papa Benedicto XVI. Y con el ascenso del Papa Francisco, los jesuitas superaron a la otra orden católica, el de Opus Dei. Y Francisco ha sido durante mucho tiempo el defensor de la teología y de la liberación, algo así como el socialismo cristiano, construido sobre las ideas de este concilio, el Vaticano II, en el año 1962-1965, que proclama la reunificación, digamos, del catolicismo con este derecho de adnecimiento mesiánico judío precristiano del primer hijo. Y la ritórica de Francisco también es condicionalmente socialista, entre comillas, en una forma muy concreta del socialismo, siempre se ha asociado con régimenes políticos que los jesuitos lograron implantar y mantener el poder en algunos países. Sin embargo, en el contexto de este enfrentamiento entre la Unión Soviética, o mejor dicho, ya pasamos de la Unión Soviética, de Estados Unidos o China, el argumento decisivo a favor de este capitalismo resultó ser el miedo al propio término socialismo, aunque sea interpretado no según Lenin como comunismo, sino según el marxismo Kalkowski como socialismo oportunista o incluso democracia. Y la salida de la crisis, según la élite, es la elección de dos opciones de movilización asociada al uso de los rogos de este sexto tecnoparadigma, por un lado, y la digitalización, por otro. O sea, el interés de los pueblos y el interés de la élite. Y, por lo tanto, la reivindicación del contenido capitalista de esta inclusión significa que se ha hecho una elección de élite a favor de un sistema del gobierno totalitario, de las personas cubiertas por esta demagogia de los supuestamente nobles objetivos de eliminar la pobreza, eliminar la miseria, resumiendo en esta ideología del desarrollo sostenible. Entonces, para aclarar lo que acabo de decir, Papa Francisco no es socialista ni los jesuitas comunistas. Y estamos ante un fenómeno de totalitarismo duro con esta cara amable del desarrollo sostenible, amor platónico por las masas, etcétera, etcétera. Lo que estamos presenciando hoy en día no es una cosa hecha al azar. Ojo, estamos hablando de un proyecto que remonta a la época post-Segunda Guerra Mundial y, concretamente, a los objetivos e iniciativas del Club de Roma. Y la secuencia de pasos, incluido el historial del problema, es la siguiente. O sea, mucho antes de la proclamación del proyecto inclusivo, a partir de la década de 1960, hubo una etapa preparatoria, digamos, relacionada con las actividades del Club de Roma, que presentó esta hoja de ruta para el cambio global, formulado en una serie de informes. Y la desintegración a la liquidación de la Unión Soviética llevó el proyecto a la siguiente etapa. O sea, primero utilizando, inflando al máximo el mito del calentamiento global, ahora cambio climático global, basado en los principios de este límite de crecimiento, ajustaron la economía, el ámbito social bajo la ecología y uniéndolos con el tema del desarrollo sostenible. Y para promoverlo, la elite Club de Roma, Builder, Comisión Triletal, Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, clubes, fundaciones sin límite, a través de sus informes, influencers en fintechs y fundaciones, los ONGs, proclamaron la consolidación de los gobiernos, la sociedad civil global, los ONGs y las empresas globales bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Instituto de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo se estableció justo después de la caída de la Unión Soviética en el año 1992, lo que condujo al marco, mi amor dicho, convenio quizás sobre el cambio climático, así como a una serie de nuevas comisiones sociales con ellos. Y en segundo lugar, utilizando las plataformas de la ONU sobre la base de estas organizaciones originales, con el apoyo de la Unión Europea y también con el apoyo de la TAN, promovieron el desarrollo sostenible en el ámbito de gobernanza político, habiendo establecido instituciones de construcción de paz, o sea, el nombre que le dan a estos en la estructura de la ONU, administración, comisión, financiación de estos proyectos de la paz. Y la tarea de consolidar la paz fue la solución de la crisis interna o crisis internas, lo que se llevó a cabo a través de su internacionalización, la transferencia real de los territorios en conflictos bajo el control externo de las instituciones internacionales, o sea, bajo el control de la ONU. Y de ahí cascos azules, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, en la cuarta cumbre mundial en el año 2015, la Agenda 21 se transformó de forma milagrosa en la Agenda 2030. Al mismo tiempo, los objetivos del desarrollo de milenio de la ONU se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible con la vista del año 2030. Y para preservar la integridad ideológica del proyecto, el protocolo de Kioto, que no contenía obligaciones cuantitativas de esta descarbonización, fue reemplazado en el mismo año 2015 por el Acuerdo de París, que contiene no solo obligaciones, sino también herramientas para controlar su implementación. Y ahora llegamos a la parte fundamental del plan. O sea, con el inicio de esta historia, o histeria, mejor dicho, por coronavirus, se lanzó la fase actual del proyecto y tiene todos los signos decisivos. O sea, el Estado profundo ha decidido apostar a todo y nada. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y la ideología de este desarrollo sostenible se combinó con los planes del llamado gran reinicio tras el título del libro del mismo nombre del fundador y director de Davos, Klaus Schwab, publicado en el verano del año 2020, unos meses después de que empezó esta pandemia de COVID. Y habiendo formado la parte conceptual del plan, pronto anunciaron la parte institucional del plan, presentando en noviembre y diciembre del año 2020, como un proyecto vanguardista, revolucionario y en nombre de la humildad, que lo llamaron el concilio del capitalismo inclusivo, con el papel fundamental, en este caso jugado por el Vaticano. Y ahora, hay que tener en cuenta que la conexión de la Santa Sede con la oligarquía mundial no es algo nuevo, ni tampoco es una teoría de conspiración, aunque sí es poco conocido, obviamente, por el público general. Y esto se lleva a cabo desde hace muchísimo tiempo mediante la participación conjunta en alianzas, redes bancarias, así como la implicación de los bancos occidentales en la gestión del Banco Vaticano, cuyo nombre oficial es Instituto de Asuntos Religiosos. O sea, el Vaticano está asociado con tres bancos que forman parte principal de estas redes europeas. El grupo privado de bancos Interalfa, controlado por el clan Rothschild, el European Financial Services Roundtable, que es el español Santander, italiano y empresa San Pablo y Crédito Agricole de Francia. Entonces, para ir terminando, en esencia, el plan de este gran reinicio adoptado por el concilio pontificio inclusivo incluye una apología de los objetivos del desarrollo sostenible exigiendo su implementación incondicional de aquí al año 2030. Además, de acelerar la introducción de esta digitalización de todo que ya estamos viendo y que está muy, muy en marcha y muy adelantada. Entonces, son modos operantes. O sea, una epidemia que fomenta los formatos digitales remotos a cualquier participación pública, incluso política, porque la mayoría de las reuniones, negociaciones internacionales, bilaterales, multilaterales, multiculturales, se realizaron muchísimo en línea y, de hecho, siguen realizando, como el caso de Putin, que se realiza casi todas sus reuniones en línea. Y, sin embargo, el principal desafío el que parece estar enfrentando lo que hemos vivido estos últimos dos años y medio, tres años con el COVID es la revuelta planetaria de la población. Por un lado, o sea, el hito de cumplir con las iniciativas del año 2030 es condicional. Y, por otro lado, sin embargo, la comunidad de expertos occidentales cree que el ritmo actual de desarrollo China superará por completo a Estados Unidos y se convertirá en la primera potencia mundial antes del año 2028. Y si es así, entonces el gran reinicio perderá su relevancia y el occidente se encontrará en una realidad muchísimo peor que ahora. Con esto terminamos. Soy Daniel Estudio. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Adiós.